El cura malagueño con novia que fue detenido por sedar a sus víctimas y agredirlas sexualmente. La Policía Nacional detuvo hace escasas fechas a Francisco Javier, es un cura malagueño de 34 años, acusado de sedar a un mínimo de cuatro mujeres a las que grababa mientras sufrían agresiones sexuales. La noticia, imagínense, cayó como una losa en Yunquera y en Elburgo, estos son los dos pueblos de Málaga, donde él ofrecía misa. Los vecinos de estos municipios, ubicados en la Sierra de las Nieves, se despertaron con la sorpresa de la detención del cura después de que hace unas semanas comunicara que por motivos personales se tenía que ausentar y no iba a seguir oficiando la misa. Francisco Javier es hijo de una clarisa, pasó unos años en Melilla y a comienzo de 2023 volvió a la diócesis de la capital de la Costa del Sol. Mi madre dice, al haber sido monja, me transmitió la fe desde muy pequeñito. Curioso, ¿no? ¿Pero la madre lo tuvo antes y luego se hizo monja o cómo? Es que eso no queda claro, ¿eh? Esto es un dato que no tenemos entre toda la documentación. Es que parece que lo tuvo de madre soltera y luego se metió monja. Y luego probablemente... Y en cambio le está monchando en cara a la pobre mujer de que era monja y que tuvo un hijo. Y yo creo que eso habría que precisarlo a lo mejor, ¿eh? Con toda probabilidad esta mujer... Tiene pinta que fue madre soltera y luego se metió monja. Y luego, pues naturalmente, profesó, entró en un convento de clarisas. Yo creo que a la madre es mejor dejarla, a la monja es mejor dejarla aparte para no crear más. Pero no deja de llamar la atención porque él, además, hace como siete años aproximadamente, si no recuerdo mal, siete o nueve años, él da una entrevista en un medio de comunicación. Y lo destaca eso. Y habla, y habla efectivamente. Y habla de la madre. Bueno, que tiene un descarado absoluto. Y además dice, subraya estas palabras que yo también me he traído a colación para todos vosotros. Mi madre, al ser monja, son declaraciones que yo extraigo. Me transmitió la fe. Me transmitió la fe desde muy pequeñito. Por este motivo, no porque yo, por Dios bendito, tenga nada que estoy cometida. No, si no lo digo por ti. Aquí es el señor. Que no lo digo por ti. Es el párroco, no la madre. Lo digo de que la noticia sale como muy confusa en todos los medios. Se habla de una madre monja, pero no se aclara... Y hay muy poca información. Ahora vamos a desgranar, porque tenemos bastante información sobre este caso. Yo creo que aquí el papel, el problema es el del obispado de Málaga. El problema... ¿Cómo no lo han retirado? Porque parece ser que era conocido el tema. De hecho, lo habían echado de un seminario de los trinitarios en Málaga. Luego lo retoma el seminario ordinario de Málaga. Acaba siendo sacerdote. Y creo que ya era famoso. Lo que pasa es que lo cambiaban de parroquia por... No decían el motivo. Es como los colegios, cuando hay un alumno peligroso, le colocan el mochulo a otro colegio. Yo creo que es un error. Había que atajar el problema en el momento del origen. Y el obispado tenía que haberlo cortado en ese momento. Y parece ser, además, que se negaba a atender a alguna de las afectadas que intentaron denunciarlo. El obispado miró por otro lado. En cualquier caso, Manuel, mira, en la entrevista concretamente, de donde he extraído este titular, es la opinión de Málaga, concretamente hace nueve años. Y ahí aparece, bueno, no solamente aparecen estas palabras refiriéndose a la madre, sino que también él habla, porque le hacían preguntas acerca de los casos de pederastia en la iglesia. No, no, la entrevista no tiene desperdicios. Desperdicio y, naturalmente, continuamente decía que la iglesia tenía que apartar a esos casos que él, naturalmente, tildaba en aquel momento de degeneración. La fe que le transmitió la madre realmente era muy débil, porque este es un auténtico tomadura de pelo para los creyentes. Entonces, una persona que es un sacerdote, que hace gala de su fe y que está utilizando el puesto para convertir toda esta serie de abusos, realmente este no creía en nada. Era realmente un ateo de lo más descarado, podemos decir. Y cuestionar comportamientos de otros, saliendo, tener la cara de sal. Y que además que estaba oficiando misa, administraba los sacramentos, un auténtico barbaridad, todo lo que ha cometido. Esta es un jeta. Permíteme. Que alardeaba de ellos. Yo le he visto alguna entrevista por ahí que alardeaba de ellos y chuleaba. Ahora, lo increíble es cómo podías sedarlas y abusar de ellas. Y ellas no recordar nada. Nada. Permitidme que tengo algunos extractos que quizás sean de vuestro interés o del interés de nuestros espectadores. En la opinión, recuerden, de Málaga, hace nueve años. Fíjense, dice, en aquella entrevista se le preguntó para unos casos de pederastia que recientemente había visto la luz en Granada. Textualmente, estos escándalos de pederastia son una vergüenza. Es importante que la Iglesia haya tomado la decisión de ponerlos en manos de la justicia. No puedes reivindicar hacia afuera lo que no haces de puertas adentro. Atajar los problemas es algo muy importante para la Iglesia de hoy. Un fariseo auténtico, un fariseo. Bueno, yo tengo que decir una cosa. A favor de la Iglesia, que es un garbanzo negro que fastidia, pero yo creo que son casos bastante aislados dentro de la Iglesia católica. Los hay, ¿eh? O sea, yo puedo decir ahora, lo que no quiero es enrollarme aquí, contaros mi vida, pero yo estuve en el seminario siete años y yo a lo mejor es que era un niño morenillo y feo, pero a mí no me... A mí los curas y todos mis compañeros del seminario, yo con los que he hablado, allí no tuvimos ninguno, ningún acercamiento deshonesto. Hombre, naturalmente. Esto llama la atención, vuelvo a insistir, yo, vuelvo a insistir, llama la atención porque es un cura y encima chuleaba de ellos, alardeaba de que ligaba y demás historias. La Iglesia es el reflejo de la sociedad. Como en todos los organismos, como los policías, como los médicos. Quiero aclarar naturalmente que este caso, en modo alguno, bueno, solamente aquellos malintencionados pueden intentar agredir a la Iglesia católica y apostólica por un individuo de estas características. Si lo estamos dando como noticia, es obvio que lo hacemos porque es una excepción. Estamos hablando en particular y en ningún momento en general, y me alegra conocer la buena experiencia de Miguel en el seminario, que yo también conozco a muchos y de unas experiencias francamente extraordinarias. Hubo tiempos en los que la educación era más dura, pero era distinto. Pero en ningún momento no está ni en el ánimo de este programa, ni muchísimo menos en el ánimo de este canal, enjuiciar por este cara dura a la Iglesia católica, por Dios, de ninguna de las maneras. Creo que además se desprende en sí mismo, ¿no? Exclusivamente porque es un caso aislado. Son personas en la institución, está claro. Ahora otra. Y además que qué cara dura que el tío diga, oye, no se puede dar ejemplo de cara hacia afuera cuando de dentro dices, pero sí, sí, tú ya estabas ahí. Ahora la Iglesia debería haberla apartado. De la misma manera que digo una cosa, digo la otra. Y lo someto a vuestro criterio. Es evidente que el obispa tenía que haber tomado medidas en el primer momento y en otras la da los de parroquia. Es muy curioso porque ahora parece ser que en las parroquias hay un sentimiento de, podemos decir, de violencia hacia los párrocos por lo que ha pasado. Y el obispa ha tenido que proteger a los párrocos de las parroquias que había trasladado a este sujeto, ¿eh? Porque la gente está sublevada. Dice, oye, ¿cómo se ha visto este sacerdote aquí con el pasado que tenía, no? O sea, que yo creo que lo tenía que haber cortado en el momento que empezó en Melilla el problema. Melilla depende de la diócesis de Málaga, de la misma diócesis, ¿eh? Tenía que haberlo cortado allí y no haberlo permitido que siguiese pululeando por otras parroquias, haciendo las mismas barbaridades en parroquias que llegaba. Porque él no era el párroco, ¿eh? Él era un coajutor de las parroquias los que lo mandaban. Y para decir que lo mandaban decían por, no decían la razón, lo trasladaban para pasar el mochulo a la parroquia de al lado. Y claro, el problema del mochulo es que ha creado una imagen lamentable, ¿eh? Y víctimas, vamos, ¿eh? Gracias.